Tú me eres tú, papi, quiero me eres tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me eres tú, papi, quiero me eres tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me eres tú, papi, quiero me eres tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y temo un momento, en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Hey na, hey na, te aliento tu cuerpo Hey na, hey na El tiempo, el viento Quien me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Aquí ada Quiero me be you Pa' que quiero me be you Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que siendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Aquí Taco Quego me be you Pa' que quiero me be you Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que siendo en tus brazos Esto es un amor peligroso No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no